Hola gente de YouTube Hoy estamos acá en un nuevo video Y hoy vamos a hacer Cachetazos Extremos Como les dije en el primer video Que íbamos a hacer el grupo de los locos Hoy está el y yo nomás Después está mi hermano también Pero estamos nosotros hoy Y bueno Tenemos que hacer ya peyú Ah no pero como lo vamos a hacer Piedra, papel o tijera Y el que pierde El que gana Le tiene que dar un cachetazo al que pierde Por eso es cachetazos extremos Cachetazos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! Piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! no grite para ¡Aaaaaaaaah! Bueno dale, pide la apupe la tijera piedra apupe la tijera dale dale, pone la cara ¡Oh! piedra apupe la tijera piedra apupe la tijera ¡Echo! piedra apupe la tijera piedra apupe la tijera ¡No! ¡Dale! piedra apupe la tijera ¡Oh! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Saca! ¿Cuántas más? No sé, ¿cuántas querés? Dos Toma, a ver Piedra, a verlo, tijera Piedra, a verlo, tijera Piedra, a verlo, tijera Piedra, a verlo, tijera No, nada que verlo No iba a ser así, no iba a ser así Piedra, a verlo, tijera La última Sacate la mano Ahí, ahí, muestra Te pegué mal Bueno gente, espero que les haya gustado Ponganle me gusta, suscríbanse al canal Y chau